Sí, buenos días familia. Bueno, esta es la parte 2 de la serie de cómo vacacionar en Orlando gratis. Bueno, la segunda manera de hacerlo es, yo fui guía turístico por muchos años, para los que no me conocen, yo he sido, fui guía turístico, he trabajado en turismo muchos años, ahora soy realtor y me vendo casas y apartamentos vacacionales. Turismo ha sido algo bien importante para mí aquí en Orlando. Orlando es una de las ciudades más visitadas en el mundo y es la ciudad más visitada en Estados Unidos. ¿Tú quieres viajar de gratis a Orlando? Pues esta es la manera que lo vas a hacer. Tienes que crear un grupo. Si tú creas un grupo de mínimo 20 personas, o sea 10 habitaciones de hotel, puedes conseguir el hotel, el cuarto hotel número 11 para ti, gratis. Si consigues 20 pasajes de aéreo, bueno, ahora los pasajes no pagan tanto, pero si consigues 20, hay una manera de conseguir descuentos para ti. Con los frequent flyer miles que puedes usar, hay maneras de conseguir que tu ticket aéreo sea gratis. Y estoy hablando de cualquier parte del mundo, necesitas alquilar 10 cuartos de hotel y 20 pasajes aéreos. Aparte de eso, el transporte, como está todo el mundo, vas a alquilar un minibus para 20 personas. Utilizas un minibus que quepan 25 personas y la mayoría de los minibuses son para 35. Suay, tu transportación está gratis porque ellos están pagando por la transportación para los parques. Y los tickets, si tú vas a Universal Studios y le dices, está en un grupo de 20, tú entras gratis como el guía turístico. Si tú vas a Disney, no es súper fácil eso, pero sí se puede hacer. Universal, sé que lo hace Seagull, sé que lo hace. Disney es más difícil. Disney es más difícil. Además, tienes que cobrarle a los 20 para que entre todos te paguen el ticket tuyo. Pero esa es una manera de hacer grupos para traerlos a Disney. Y tú vienes con el grupo. Tú puedes ser el guía tú o tú simplemente quieres tu cuarto gratis, tus tickets gratis, tu transportación gratis. Nada que ver con ellos. Tú creaste el grupo y los trajiste para acá. He visto muchos grupos de quinceañeras. Y de quinceañeras no es difícil venderlos porque básicamente ir a las high schools. No, mira, a veces en un grupo de quinceañeras tienes que contactarte con los hoteles, con los parques y con las compañías de transportación para crear el grupo. Un agente de viaje te puede ayudar con todo esto. Pero yo que estoy aquí como guía turístico, yo era que llegaba a los grupos y yo era el guía local que los llevaba a los parques. Tu grupo tendría hotel, pasaje, tickets, transportación y guía local. Yo era el guía local, que mucho yo disfruté con ese trabajo en mi juventud cuando era guía. Eso me encanta. Este, ¿quiénes son las personas que usan, que serían los que le vas a vender este paquete que tú vas a hacer? Por ejemplo, llegan domingos, se van domingos. Llegan domingos, el lunes van para Disney, el martes van para Universal, el miércoles van para Chivo, después creas un itinerario. La parte difícil de esto es poner el paquete junto. No es difícil, es simple. No es fácil, pero es simple de hacerle. Si sigues los pasos, se puede hacer el grupo para que lo traigas para acá. Y tú, que eres el que creaste el grupo, viaja gratis. Eso lo puedes hacer si haces tours para Nueva York, si haces tours para Tierra Santa, si haces tours para, qué sé yo. Pero, si tú vendes 10 camarotes en un crucero, el tuyo es gratis como el guía. Hay maneras de que el número mágico es 20 personas, 10 habitaciones. Ese es el número mágico. Que tú, entonces viajas gratis. Tú puedes hacer esto como un negocio, o lo puedes hacer para tú viajar gratis dos o tres veces al año. La quinceañera es algo bueno. ¿Cómo te puedo decir? Hay personas que le dicen a sus quinceañeras, ¿quieres que te haga el de esto a la quinceañera con la fiesta, el traje y la de esto? ¿O quieres un viaje a Disney? Y muchas quinceañeras dicen, no, andame para Disney con sus amiguitas. Otras técnicas que son quinceañeras también, hacen un grupito de 20 quinceañeras con sus chaperonas, of course, que estén velando. Y tú eres el que por poner el grupo, por hacer los arreglos, tú viajas en grande. Otros son graduandas. Mi girasol me estaba contando que ellos hicieron un viaje cuando se graduaron y qué sé yo. Y me contó que mucho disfrutó. Yo he hecho grupos como guía. He sido el guía del grupo de graduandos. Se graduaron de cuarto año e hicieron un viaje por Orlando. En vez de el grupito, el grupito que fueron a la escuela juntos y la misma gente con los mismos padres. Hay manera. Y, by the way, si eres el padre, eso es una manera. También para competencias, grupos de deporte. Aquí está Wide World of Sports. En Disney. Dame un segundito. Que le tengo ganar café y se me está enfriando. Wow, está en su punto. Ni muy caliente ni muy frío. A mí no me gusta el café súper caliente. No me gusta quemar. Anyway. Graduandos. Esa es otra manera de hacer grupos. Y, por último, senior citizens. Viejitos como yo. Tú le dices a un viejito, mira, vamos. Por ejemplo, hay una guauquita que pasa por un sitio. Que los recoge y los lleva al casino. Que es de un día. Los lleva al casino y regresan para atrás. Otros van, por ejemplo, viajes desde Orlando a Miami. O de Orlando a la playa. Hay viajecitos que puedes hacer con los senior citizens. Viejitos igual que yo. Que no necesariamente quieren ver Disney. Pero quieren ver el viñero. Yo tengo un tour que ofrecía antes. Que era para Liquid Winer. Los recogíamos en el hotel. Los llevábamos a ver la torre esta de Claremont. Y después lo llevábamos al viñero. Y veníamos para atrás un día. Y le cobramos unos, creo que era 89 dólares. ¿Sabes? Y tú vas de gratis. Tú eres el guía. Tú eres el oro de la película. Hola. So. Quinceañeras. Graduando. Senior citizens. Si haces esto. El número mágico es 20. 20 pasajeros. 10 habitaciones. 10 camarotes. Y eso te abre la puerta para tú viajar gratis. Ver diferentes sitios que no te cuesten. Y al ser tú el que pones el paquete junto. Pues aprendes. Y es algo que puedes hacer múltiples veces. Todas las veces que tú quieras. Yo fui tour operador. Por muchos años alquilaba casas vacacionales. Le vendía el paquete. Los tickets. El cajo. Que se yo. Saqué mi licencia. Lo dejé caer por el COVID. Porque estaba. Se estaba dando. Y no. COVID me sacó el quioco. Y por eso me volví YouTuber. Porque no tenía más nada que hacer. Eso es una buena manera de viajar. De gratis. Y de nuevo. Puedes hacer viajes a donde tú quieras. Viajes a Cuba. Viajes a Puerto Rico. Viajes a España. Viajes a Europa. Que se yo. Si tú eres el guía. Si tú eres el que pusiste el paquete. Tú. Viajas gratis. Si tienes preguntas acerca de. Como viajar a Orlando. Opciones de vacaciones. No soy tour operador. Lo fui. Tengo mucha información. Llevo 46 años aquí. Llevo muchos años. Ayudando a familias. A mudarse por Orlando. Vivir en Orlando. Vacacionar en Orlando. Si quieres una consulta conmigo. Vete a mi página. Paraísoenorlando.com En la parte de abajo. Aquí en la descripción. Está. La dirección de la página. Paraísoenorlando.com O llámame. Y yo en una hora. En una consulta por Zoom. Te puedo abrir los ojos. Te puedo enseñar. Mi especialidad es Orlando. No sé de otros sitios. Pero de Orlando. Llevo muchos años aquí. Y si soy tu experto local. Bueno familia. Agenda una consulta conmigo. O llámame al 407-3006-318. Repito. 407-3006-318. Esa información se encuentra en la descripción. Bueno familia. Espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga. Saludos a Girasol. La mitad te quiero.